Bueno amigos, nos está llegando esta espectacular amarradora de embutidos para todos los que hacen chorizos, los que hacen butifarras, mira viene con su hilo, viene totalmente en acero inoxidable, para que puedas hacer automáticamente tu amarrado, tiene un calibrador de tamaño para que puedas ajustar el tamaño de acuerdo a tu necesidad, el producto viene introducido por este orificio y el automáticamente amarra y corta el hilo, mira el proceso es muy sencillo, muy rápido y fácil de hacer, la consigues acá en supertienda Tarahai.